Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a ver ya la última parte del curso, esta es nuestra sexta clase. La dinámica es que vamos a dividir la clase en dos. El primero es terminar el caso práctico que nosotros hicimos. ¿Se recuerdan? Pues nosotros hicimos primero cargar datos, hacer la limpieza de los datos y luego pues nosotros tratamos de ir agregando ciertos modelos, probamos un tema de regresión lineal y también agregamos un tema de redes neuronales y tratamos de hacer la simulación para que el modelo tratara de aprender. Hicimos la división de los datos para tener datos de prueba y para tener datos reales. Ahora lo que vamos a hacer en la parte 3 de este video para que ustedes pues hagan el ejercicio que tienen asignado es ir afinando un poquito más porque el training del modelo que nosotros utilizamos utilizando redes neuronales llegaba más o menos a los 50 o un poquito más o 49 punto algo recuerdo que se aproximaba a los 50 pero aún así es muy bajo. Nosotros deberíamos tener un grado de asertividad o de validación de más del 80%. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Nosotros hicimos una validación de juegos jugados que fuera mayor o igual y agregamos eso en un script. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es agregar ya de acuerdo a la data porque nosotros teníamos tres fuentes de información. las primeras dos son las que nos sirvieron para hacer el modelo y la tercera va a ser la data real o la ingesta de datos que nos va a ayudar a predecir y saber realmente cómo es el modelo. Esa ingesta de datos no sobrepasa a más o menos 600 o 700 registros si ustedes abren el archivo. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de ir reduciendo la cantidad de casos de modo que vaya acorde a lo que nosotros estamos viendo. Esto realmente hoy les voy a mostrar dónde están las fuentes del caso práctico. Hay varios casos de estudio. El de la NBA es uno de los casos de éxito utilizando Microsoft con Machine Learning y Azure y acá pues en el caso nos dice que tenemos que probar data promedio y ya tenemos ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esos valores y los vamos a agregar ya a nuestro modelo. Para ponerlos en contexto nosotros nos quedamos en la parte de entrenar y evaluar el modelo ¿se recuerdan? Hicimos ahí varias lo que les mencionaba de redes neuronales y de el análisis factorial. Pero ahora vamos a validar como tal que era lo que estábamos aplicando. Ahí para ponerlos un poquito más en contexto y tal vez si ustedes quieren aprender un poquito más de inteligencia artificial utilizando Microsoft con Azure existen por lo menos van a tener una cuenta gratis por un año y ustedes van a poder utilizar todo tipo de proyectos hay de todo como les había dado en algún momento un pequeño como bosquejo de todas las soluciones que tiene Azure en temas de inteligencia artificial ustedes pueden hacer proyectos de data pueden tener todo el tema de diferentes tipos de hardware en la nube podemos crear modelos hay métricas y monitoreo y podemos desplegar nuestros propios modelos lo bonito de esto es que los modelos los podemos desplegar como APIs y estas APIs las podemos consumir desde afuera con cualquier tipo de sistema externo que nosotros queramos validar. La estructura tal vez esto yo no se las mencioné al principio del curso pero normalmente nosotros pues estamos utilizando la nube de Azure tenemos una suscripción por eso ahí nosotros teníamos que ver si hacíamos una suscripción de por lo menos un año y luego pues ya en nuestro nuestro grupo de recursos ya seleccionamos qué tipo de proyecto nosotros queremos qué fue lo que nosotros hicimos fue utilizar el Workspace que nos da Azure para poder trabajar todo lo referente a Machine Learning nosotros utilizamos la cuenta gratuita aparte utilizamos la versión del Workspace de Machine Learning pero la versión tradicional que bien como nos decía pues ya solo teníamos un par de meses para poder utilizarlos y luego pues ya es pasarse a las nuevas funcionalidades que trae Machine Learning ok acá como les mencionaba van a ver este link es el link donde está todos los recursos de ahorita de la NBA pero existen otros casos de éxito que tiene Microsoft para que ustedes puedan utilizar y validar esos modelos lo bonito es que pues se pueden aprender de casos reales con base a data que nos la están dando y eso es lo importante porque nosotros no nos tenemos que inventar los datos ya nos los están dando y podemos predecir los modelos y pues si ustedes quieren seguir conociendo un poquito más aquí están los cursos extras ustedes van a encontrar varios son ejercicios que ustedes van a poder validar con datos de prueba paso a paso para que puedan aprender un poquito más ok y vamos a irnos un poquito más adelante para ir revisando ¿dónde nos quedamos nosotros? nosotros nos quedamos en evaluar los dos modelos ¿sí? y pues en cierta manera aquí los dos modelos pues eran realmente no eran los más efectivos luego hicimos un refinamiento de esos dos modelos tanto el de de redes neuronales como el segundo el primero que es más simple y aquí lo que nosotros hicimos fue reducir la muestra que era lo que yo les mencionaba al principio y eran juegos ganados que fuera mayor o igual a 55 yo les había hecho 50 pero son 55 y acá es para que tuviéramos que descartáramos el promedio de los juegos que realmente pues no se jugaban en una jornada y lo que nosotros le hicimos fue ir a Apply SQL Transformation y ahí agregamos el script ejecutamos todo el modelo y pues ya vimos que efectivamente cuando ya ejecutamos el modelo el nivel de coeficiente en poder predecir cuál va a ser el rendimiento de los jugadores que es en este caso pues nos daba que con redes neuronales llegaba a 49 0.49 y utilizando el otro modelo digamos de correlación teníamos 0.47 ahora cuando hablamos de redes neuronales aunque es más complejo para este tipo de casos debería ser el más efectivo no hay mucha diferencia yo les decía que podemos utilizarlo sí pero todavía hay que hacer algunos ajustes adicionales que es lo que vamos a hacer hoy en la parte 2 entonces aquí les doy el contexto de acá de este caso que es de la NBA como dice acá nosotros vamos a utilizar un conjunto de pruebas sí similar al caso real en el modelo que hicimos pues colocamos una ingesta de datos bastante amplia pero nosotros no necesitamos todo eso aparte que el conjunto contiene más de 2000 filas ¿verdad? cuando la realidad es que nuestro conjunto de datos de predicción sólo va a tener de 600 700 filas entonces esto es un dato que hay que tener en cuenta aparte que para ir de acuerdo a este análisis que se hizo con este modelo porque nosotros no lo estamos probando o sea tendríamos que ir probando poco a poco hacer ajustes así como vieron que nosotros le agregamos el mayor o igual de juegos ganados así también habría que estar probando el modelo tratando de quitar filas tratando de ir aumentando el coeficiente ya en el caso de estudios nos dicen que la parte del split cuando nosotros decimos una parte es para el training y otra parte es de la realidad es aumentar del 80 0.80 que teníamos a 0.90 donde dice dividir datos que es el split de datos y vamos a utilizar una cantidad aleatoria de sugerida por el modelo de 24.832 esto sólo para que nosotros probemos ya el resultado de un análisis de estar cambiando variables y las variables realmente es después de la ingesta de datos qué tipo de datos le vamos a dar por eso ya les mencionaba al principio del curso que ustedes la base de todo esto es que ustedes tuvieran la estadística que tuvieran un poco de big data y análisis de datos y luego pues la inteligencia artificial pues es más fácil implementarla ¿sí? entonces ahorita vamos a irnos al ambiente de Azure y vamos a hacer la mejora del caso ok aquí ya ingresamos entonces al proyecto si se recuerdan y vamos a buscar split data aquí en split data nosotros teníamos como bien acá que hiciera una división de 80 para probar y luego el 20% para poder validar según lo que nos dice ya el caso nosotros lo vamos a aumentar y en el tema de los datos aproximados de prueba nosotros le vamos a aumentar aquí y le vamos a colocar los 24,832 que ya es haciendo ya teniendo los datos específicos para el tema del modelo una vez que esté eso ¿sí? mis estimados nosotros pues ahí ya lo tenemos guardado listo y vamos a ejecutar todo el modelo vamos a esperar que se ejecute por un tempecito voy a quitar esto y poco a poco ahorita nos va a decir todos los valores si esto pasa es porque estamos correctos aquí tenemos la regresión de redes neuronales y aquí pues tenemos la regresión lineal simple y ejecuto el el training del modelo de regresión ahora vamos a esperar redes neuronales es un poquito más tardado porque es un poquito más complejo vamos a esperar acá y luego vamos a hacer la comparativa de los datos ok vamos a esperar que esto vaya mejorando listo ya por lo menos uno ya está y deberíamos de ver un poquito de mejoras el modelo listo entonces vamos a revisar que nos dice esto entonces ya vemos que existe una mejora si entonces tenemos 0.51 el coeficiente de terminación y 0.56 para el otro modelo que era de regresión lineal si ahorita vamos a hacer otro ajuste porque estos valores hay que aumentarlos y es lo que vamos a revisar en este momento ok chicos nosotros aquí visualizamos si le dimos aquí clic derecho lo vamos a evaluate y realmente nosotros vemos que nosotros le apostábamos y de que las redes neuronales pues fueran mejor ¿verdad? pero realmente pues le fue mejor a la regresión lineal ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir al al algoritmo o al modelo que tenemos de redes neuronales y podemos hacer algunos ajustes ¿sí? ok entonces aquí nosotros tenemos una cantidad considerable de 100 nodos ocultos eso nadie lo ve y eso nosotros lo dejamos por defecto lo vamos a cambiar y un rango de aprendizaje que nosotros deberíamos de tener o tasa de aprendizaje que tiene de 005 se lo vamos a cambiar a 001 ¿sí? y vamos a probar con esto para ver cómo nos va una vez que pasa esto ahora sí le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que se ejecuta ok pero si quieren lo que vamos a hacer es mejor que se de todo el modelo porque si no bueno tendríamos que vamos a ver si voy a ejecutar este que no quiero ejecutar todos por lo menos se va a ver afectado vamos a probar vamos a esperar ahí que se ejecute el modelo aquí ya está aprendiendo vamos a ver ok volvemos otra vez aquí voy a cerrar este y vamos a ejecutar nuevamente este vamos a la y luego ya probamos el comparativo ¿verdad? listo ahora ejecutemos este y vamos a probar el compare para ver cómo nos funciona unos segundos unos segundos listo ahora vamos a probar ok ok entonces aquí ya vemos que nuestro modelo mejoró ¿sí? porque siendo real o sea nosotros le habíamos colocado un alto índice al algoritmo de redes neuronales en este caso por el nivel de procesamiento que tiene y la complejidad lo que hicimos fue reducir un poco y también reducir la cantidad o sea si no vamos a tener un índice o una tasa alta de aprendizaje tampoco tiene sentido que tengamos los 100 nodos por defecto le vamos a colocar 32 o sea nosotros podemos ir jugando con los modelos para ver cómo realmente responden aquí digamos que entre comillas tenemos como la receta mágica porque pues no estamos probándolo pero si quisiéramos aumentar estos valores sí lo podemos ir haciendo ¿verdad? entonces esto es ustedes lo que van a mejorar aquí por lo menos ya llegamos a 60 la aproximación del índice y ahora lo que vamos a tratar es de probar ya nuestro modelo de acuerdo a lo que nosotros ya empezamos a programar de acuerdo a lo que vamos a